Listo, entonces nuestra experiencia se denomina fortalecimiento de la participación e incidencia de actores locales en procesos de planificación y ordenamiento territorial mediante la estrategia PASE al desarrollo. Esta apuesta desde el PDP del META tiene fundamentalmente tres propósitos. Por un lado, fortalecer la pertinencia y la capacidad de respuesta de los instrumentos de planeación y ordenamiento territorial local para gestionar las dinámicas complejas de estos territorios en donde están enclavados los programas de desarrollo y PASE como el del META. El segundo aspecto tiene que ver con fortalecer capacidades de actores clave del territorio, es decir, alcaldías, consejos municipales, consejos territoriales de planeación y organizaciones sociales de base y de tipo comunitario para comprender las dinámicas territoriales e incidir en los procesos de planeación territorial. Y unido a lo anterior, respaldar los procesos de planeación territorial en el diálogo y construcción colaborativa para que los planes sean unos auténticos acuerdos de voluntades y tengan la capacidad de transformar los escenarios actuales de desarrollo. Esta apuesta tiene unos elementos centrales. Voy a señalar como los más esenciales en tres ámbitos, en lo institucional, en lo técnico y en lo participativo. A nivel institucional está respaldada en una alianza entre Corte Paz y el Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA, Colombia. La gestión de recursos institucionales con socios estratégicos, tanto de la cooperación internacional como de la sociedad nacional y regional que tienen interés en apoyar la implementación de los programas y la vinculación de las administraciones locales como socios de los procesos y no simplemente como receptores de los programas. A nivel técnico, características esenciales, el diseño de programas orientados a la construcción de planificación local concretos, enmarcados en hojas de ruta, programas que combinan asistencia técnica, formación activa y generación y activación de espacios de diálogo social, en los cuales están incluidos también las instancias de participación existentes a nivel local. La producción de información para análisis de dinámica demográfica, que permita comprender las implicaciones que la dinámica de la población está teniendo en el territorio y definir escenarios tenciales y deseados en torno a la población. La formación de grupos de expertos locales en población y desarrollo, que lo llamamos HELPIT, el análisis de dinámicas territoriales mediante la apropiación y aplicación de un modelo conceptual y metodológico desarrollado por la Universidad Externado de Colombia en alianza con UNFPA, que se denomina el modelo BIPASE, la construcción colaborativa de productos a partir de la interacción de los equipos técnicos vinculados tanto directamente por CORDEPASE en el marco de los programas, como por las instituciones nacionales y regionales que se vinculan con los equipos locales, bien de las alcaldías, bien de los grupos de expertos locales que participan en los procesos. Y la evaluación de los programas y la sistematización de aprendizajes con el fin de establecer, de identificar lecciones aprendidas y buenas prácticas que nos permitan impulsar el proceso. A nivel participativo, la conformación de espacios o plataformas de diálogo multiactor a nivel local y multinivel, integrando los diferentes municipios que participan en los procesos con el diálogo con las instituciones del nivel nacional y regional. El fortalecimiento de capacidades técnicas y relacionales en los actores locales que les permitan cualificar su participación en los espacios de diálogo institucionales que existen. Y muy importante, la conexión de esta apuesta que se da en el marco de una de las cuatro líneas que maneja el PDP del Meta, que es la línea de gobernanza y gobernabilidad, con los procesos de fortalecimiento de organizaciones sociales y comunitarias y los espacios de participación ciudadana del programa de desarrollo y paz que se manejan a través de otras líneas. La estrategia se ha implementado muy en línea con dos elementos. Por una parte, los periodos de gobierno territoriales y por otra parte, las apuestas estratégicas que ha venido implementando la Unión Europea en el territorio. La estrategia arranca entonces en el periodo 2008-2011 coincidiendo con la implementación del laboratorio de PAS III en el Meta y se consolida en los siguientes tres periodos. Esta estrategia se ha desarrollado a partir de tres etapas. Una primera de apropiación del modelo y diseño de la estrategia que se dio en el periodo 2008-2011. Una de aplicación y consolidación de la estrategia en el territorio que se da en los dos periodos siguientes, 2012-2015 y 2016-2019. Muy en línea con dos intervenciones de la Unión Europea, el programa de desarrollo regional PAS y Estabilidad II, que fue una continuidad del laboratorio de PAS III que le apuntaba a consolidar iniciativas que fueron impulsadas en este primer programa. Y el programa Gobernanza Territorial con Sentido Público, implementado en alianza entre la Federación Colombiana de Municipios y el Fondo de Población de Naciones Unidas. Una tercera etapa del proceso es la transferencia de aprendizajes a otros programas de desarrollo y PAS que se ha dado en el marco tanto de Gobernanza Territorial con Sentido Público como en el marco del programa FORPAS, que implementa la GIZ también con fondos europeos. ¿Qué ha sido el transcurrir de esto? En el año 2008 se estableció y se inició el afianzamiento de la alianza con el Fondo de Población. En esta etapa inicial era muy importante sobre todo generar las alianzas tanto con el departamento como con los municipios que fueron focalizados por el laboratorio de PAS III para generar acuerdos en torno a contrapartidas y en torno a la ejecución de las iniciativas que serían priorizadas a lo largo de la implementación del laboratorio de PAS. Entonces, en 2008 se generó todo un proceso de incidencia tanto en el programa en el plan departamental como en los planes municipales. Sin embargo, fue un proceso muy enmarcado en una línea de capacitación y de diálogo directo sin una apuesta de fortalecimiento de capacidades de actores locales. Ya en el año 2011 se fortalece esta alianza y se apunta entonces a la formación de equipos institucionales y a un primer grupo de expertos locales en población y desarrollo. Y como resultado de esta primera etapa se hace el diseño de la estrategia que hoy se denomina Fase al Desarrollo en alianza con el Fondo de Población y la Universidad Externado de Colombia. Y se define lo que sería la apuesta para los planes de desarrollo territoriales del periodo 2012-2015. Vale resaltar que para el periodo 2012-2015, planeación nacional en la guía de orientación para la formulación de planes territoriales. Incluyó el modelo BitPase como una orientación metodológica para la formulación y entonces el diseño del programa le apuntó a proveer capacidades en los municipios para aplicar la guía del nivel nacional y desde luego a fortalecer las capacidades de incidencia de actores locales en estos ejercicios de planeación. En 2013 se avanza en el diseño de la estrategia aplicada para planes de ordenamiento territorial, la cual considera cinco fases. Una primera fase de seguimiento y evaluación, una segunda de diagnóstico territorial, una de tercera de formulación propiamente de la revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial, una cuarta de concertación, una cuarta de consulta y adopción y una quinta de implementación. Estas fases de la estrategia están muy alineadas con los productos o documentos que deben sustentar un proceso de revisión y ajuste de acuerdo con la ley 388 y el decreto 1077 de 2015. Y entre el año 2013-2014 se ejecuta la primera fase de seguimiento y evaluación y en los años 2017 al 19 se ejecutan las fases de diagnóstico territorial y formulación de la revisión y ajuste para unos municipios focalizados por la estrategia. Esta segunda etapa de la estrategia en el territorio ha requerido un esfuerzo grande por vincular actores tanto institucionales como de la cooperación, como empresas, con el propósito de financiar los procesos. Y eso, digamos, ha sido una tarea asumida directamente por Corte de Paz y acompañada por uno. En relación a la tercera etapa del proceso a la que nos estamos presentando, tienes cinco minutos para terminar de redondear las ideas. Dos acciones marco, por una parte, el análisis de condiciones para la implementación de la estrategia y la transferencia de los aprendizajes de Corte de Paz en otros territorios. Y a partir de las conclusiones de esta actividad, el diseño de implementación de hojas de ruta para acompañar la revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial. En relación con la primera etapa de esta estrategia, en el 2011 iniciamos con un proceso que vinculó a 17 municipios y a equipos institucionales de la gobernación del META, de la Corporación Autónoma Regional del META, que se denomina Cormacarena, de la Universidad de Los Llanos, la única universidad pública que tenemos en esta zona del país, y desde luego Corte de Paz. Logros de esta primera etapa, formamos 62 expertos locales en población y desarrollo y estos asumieron como propósito fundamental el análisis participativo de los planes de ordenamiento territorial de sus respectivos municipios. Y en el caso de los equipos institucionales, el de Cormacarena asumió el análisis en clave de seguimiento a el Plan de Gestión Ambiental Regional formulado para el periodo 2010-2019, y los equipos de la Gobernación y la Unillanos abordaron el análisis del Plan de Desarrollo Departamental del periodo 2008-2011. En relación con la segunda fase de la, con la segunda etapa de la estrategia, en relación con la línea de planes de desarrollo municipales, en el periodo 2012-2015, el programa vinculó a 24 municipios de tres departamentos, Meta, Casanare y Guaviare, dos municipios del Meta, los cuatro del departamento del Guaviare, es decir, todos los cuatro municipios del departamento del Guaviare estuvieron presentes en el programa, y 17 municipios del departamento del Meta. En este programa se formaron 57 expertos locales, 14 de los 24 municipios trabajaron la formulación de sus planes de desarrollo a partir del acompañamiento directo brindado por el programa, y 10 municipios, seis del Meta, cuatro de Guaviare, hicieron la formulación de sus planes de desarrollo con los lineamientos tomados del programa, pero con equipos consultores propios. Para el periodo 2016-2019, se acompañaron 8 municipios en la formulación de planes de desarrollo, en este caso, más en una línea enfocada a la incorporación de temas de desarrollo rural en los planes de desarrollo, pero desde una perspectiva integral. Vale resaltar que, como aprendizaje de las acciones adelantadas en el periodo 2012-2015, se diseñó un programa de acompañamiento para la formulación de programas de gobierno de alcaldes, de candidatos a alcaldías, y que vinculó a 24, a candidatos y candidatas de 24 municipios del departamento del Meta, y pues que permitió, en cierta forma, generar los arreglos para acompañar la fase siguiente desarrollada en 2016-2019. En relación con planes de ordenamiento territorial, la estrategia en 2013 brindó acompañamiento a 12 municipios del departamento del Meta, y es de la zona sur-occidental del departamento, en donde está más enraizado el tema del conflicto armado y que ha sido una zona de tradicional presencia de las FARC, y dos municipios de la zona norte que también corresponden a un corredor estratégico del conflicto armado y que conecta con el Distrito Capital de Bogotá. En el marco de este programa se trabajó la formulación de 12 documentos de seguimiento y evaluación de los planes de ordenamiento territorial. Ya para el periodo de 2016-2019, en 2017, en el marco del proyecto Gobernanza Territorial con Sentido Público, se acompañaron de estos 12 municipios a 5 en los procesos de revisión y ajuste, centrándonos tanto en la fase de diagnóstico como en formulación propiamente de la revisión y ajuste. En el marco de este proceso se acreditaron 129 expertos locales y se formularon los documentos que componen todo el expediente de la revisión y ajuste para estos 5 municipios. Es decir, el documento de diagnóstico, el documento técnico de soporte, el proyecto de acuerdo, la memoria justificativa de la revisión y ajuste, el documento resumen. Y en relación con la tercera etapa de transferencia de aprendizajes a otros PDPs, como les mencionaba, esta ha estado centrada en dos acciones grandes. Por una parte, el análisis de condiciones existentes en estos territorios para adelantar el proceso de transferencia. este se ha llevado a cabo en cuatro regiones en donde hay presencia de programas regionales de desarrollo y paz. Arrancamos en 2016, en 2017, perdón, con el departamento de Nariño, en el marco del cual se focalizaron los cuatro municipios que serían objeto de la intervención del proyecto Gobernanza Territorial con Sentido Público. y en 2018 se hizo un análisis de condiciones para tres zonas del país, cinco municipios del Magdalena Medio, Yondó, Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Sinití, cinco municipios del Macizo Alto Patía, Argelia, Balboa, Patía, El Rosario y Leiva y cuatro municipios del Tolima correspondientes a la región denominada de las Hermosas que son Ataco, Cajamarca, Pío Blanco y Rovira. Este análisis de condiciones derivó en el acompañamiento de la fase de seguimiento y evaluación en el caso de los cuatro municipios de Nariño que corresponden a Anculla, Consacá, Linares y Sandoná. Los cinco municipios de la región de Macizo Alto Patía también centraron el desarrollo de su hoja de ruta partiendo del seguimiento y evaluación de sus planes de ordenamiento territorial y en el caso de la región Las Hermosas Tolima se abordó las fases de seguimiento y evaluación y de diagnóstico territorial con tres de los cuatro municipios focalizados en la fase anterior. Paramos un momento James para que por favor para verificar que por favor nos estés escuchando James hola ¿me están escuchando? Regálanos un segundo ¿tú nos escuchas? Los procesos funcionan y se hacen más sostenibles necesitamos James que por favor que por favor necesitamos verificar que nos escuchas para que porfa cierres en cinco minutos ya las ideas de la presentación para que podamos escuchar la siguiente experiencia. No sé si de pronto Sebas le puede marcar al celular o algo. Sí, ya hablo ya está reiniciado el audio de James ¿tú nos escuchas James? Hola Claudia No, no estoy escuchando Ah, bueno Listo Excelente Listo, entonces aprendizajes los procesos funcionan y se hacen más sostenibles en la medida que se aborde todo el ciclo de gestión el conocimiento se construye no solo con estudios técnicos sino con formación de los líderes sociales y comunitarios La conexión con el fortalecimiento de los procesos a nivel comunitario y organizacional ha contribuido a fortalecer los procesos de planificación a la vez que mejora la capacidad de incidencia de las organizaciones Trabajar en torno a hojas de ruta para consolidar productos ha permitido avanzar en procesos de revisión y ajuste reporteando las dificultades relacionadas con falta de recursos financieros insumos técnicos y tiempos institucionales es totalmente posible construir instrumentos de planificación de forma colaborativa es decir planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial pero se requiere de una alta voluntad política en lo local y de más tiempo que el programado en una consultoría tradicional el diálogo es más constructivo y más incidente en la construcción de modelos de ocupación territorial sostenibles e incluyentes cuando se fortalecen los actores la comprensión del territorio y sus dinámicas y estos comprenden el alcance de los instrumentos de planificación territorial y el análisis de condiciones la definición de arreglos institucionales claros y la conformación de los grupos de expertos locales son actividades previas que resultan fundamentales para la obtención de resultados las transiciones de gobierno es necesario gestionarlas de forma adecuada y es necesario articular con los procesos electorales es necesario definir claramente las voluntades y precisar los acuerdos y termino con siete desafíos uno en el nivel nacional falta más capacidad y apertura para dialogar con el territorio el cual además es urgente para resolver temas estructurales que generan conflicto no local pero que tienen solución solo a nivel de estado las metodologías formuladas por el nivel nacional para la orientación de los planes de desarrollo particularmente están tendiendo a eliminar el enfoque territorial y a cosificar la planeación centrándola en la programación de inversiones y puede derivar en un debilitamiento de la planeación participativa en este caso la estandarización vía kit territorial es útil pero no puede volverse una camisa de fuerza trabajar en procesos participativos por medios virtuales se torna complejo en escenarios de baja conectividad a telecomunicaciones liderazgos sociales envejecidos analfabetismo digital y territorios con alto nivel de ruralidad hay que considerar la variable tecnológica desde el comienzo y hay una ventana de oportunidad en el trabajo con los jóvenes para resolver estos temas cuarto el deterioro del orden público en los territorios y el recrudecimiento de la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos genera angustia y limita la participación de la población rural quinto la ausencia de información en los territorios tanto cartográfica estadística y documental de utilidad para la planeación obliga a poner en marcha estrategias como recolección de información en campo entre otras los mayores obstáculos están en la cartografía en la construcción de estudios básicos de amenaza e información para comprender el uso del suelo rural es necesario aprovechar el conocimiento de los actores locales para construir información técnica sexto la construcción de insumos técnicos para los procesos de revisión y ajuste de POT por parte de instituciones públicas presenta grandes desafíos en términos de transparencia en los procesos de contratación y ejecución idónea se requiere la entrega de productos de calidad técnica para poder realizar procesos de ordenamiento territorial los cuales no siempre se garantizan y séptimo la implementación de los planes de acción para la transformación regional y los pactos municipales formulados en el marco de los PEDE requieren que avancemos en procesos de revisión y ajuste de POT pues las normas sobre uso de suelos son habilitantes para la ejecución de varias de las iniciativas y proyectos de provisión de servicios y bienes públicos rurales muchas gracias 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 gracias